El gran medio de la oración de San Alfonso María de Ligorio 3. La necesidad de acudir a los santos como nuestros intercesores Aquí aparece el lugar conveniente para tratar de la duda Si es necesario también recurrir a la intercesión de los santos para alcanzar las gracias divinas Que sea cosa buena y útil invocar a los santos para que nos sirvan de intercesores Y nos alcancen por los méritos de Jesucristo lo que por los nuestros no podemos obtener Es doctrina que no podemos negar Pues así lo declaró la Santa Iglesia en el Concilio de Trento Lo negaba el impío Calvino Pero esa desatinada e impiedad Porque en efecto nadie os hará negar que es bueno y útil acudir a las almas santas que en el mundo viven Para que vengan en nuestra ayuda con sus plegarias Así lo hacía el apóstol San Pablo El cual escribiendo a los de Tesalónica les decía Hermanos, rogad por nosotros Pero, ¿qué digo? Hasta el mismo Dios manda a los amigos del Santo Job Que se encomendasen en sus oraciones Para que por sus méritos Él les pudiese favorecer Pues, si es lícito encomendarse a las oraciones de los vivos ¿No lo será invocar a los santos que están en el cielo y más cerca de Dios? Y no se diga que esto es quitar el honor debido a Dios Pues, es más bien duplicarlo Pues, a reyes y potentados No se les honra solamente en su misma persona Sino también en la de sus reales servidores Y apoyado en esto Sostiene Santo Tomás Que es cosa muy excelente acudir a muchos santos Porque obtiene ser por las oraciones de muchos Lo que por las de uno solo No se logra alcanzar Y si alguno por ventura Objetase de que Puede servir El recubrir a los santos Pues, que ellos rezan Por todos los que son justos y dignos de sus oraciones Responde el mismo Santo Doctor Que Si alguno No fuese digno Cuando los santos ruegan por él Se hace digno desde el momento En que se recubre a su intercesión Discuten los teólogos Si es conveniente Encomendarnos A las almas del purgatorio Sostienen Que aquellas almas No pueden rogar por nosotros Y se apoyan En la autoridad De Santo Tomás El cual dice que Aquellas almas Por estar en estado de purificación Son inferiores a nosotros Y por tanto No están en condiciones de rogar Sino que más bien necesitan Que los demás Rueguen por ellas Más otros muchos doctores Entre los cuales Podemos citar A San Belarmino Silvio Cardenal de Goti Lesión Medina Sostienen lo contrario Y con mayor probabilidad De razón Pues afirman Que pueden creerse Piadosamente Que el Señor Les revela Nuestras oraciones Para que aquellas Almas benditas Rueguen por nosotros Y de esta suerte Hay entre ellas Y nosotros Más íntima Comunicación Y claridad Nosotros rezamos Por ellas Ellas rezan Por nosotros Y dicen Muy bien Silvio y Goti Que no parece Que sea Argumento En contra La razón Que aduce El angélico Santo Tomás De que las almas Están en estado De purificación Porque una cosa Es estar en estado De purificación Y otra muy distinta El poder rogar Verdad es que Aquellas Almas No están En estado De rogar Pues Como dice Santo Tomás Por hallarse Bajo el castigo De Dios Son inferiores A nosotros Y así Parece Que lo más Propio Es que nosotros Recemos Por ellas Ya que se hallan Más necesitadas Sin embargo Aún en ese estado Bien Pueden rezar Por nosotros Porque son almas Muy amigas De Dios Un padre Que ama Tiernamente A su hijo Puede tenerlo Encerrado En la cárcel Por alguna culpa Que cometió Y parece Que en ese estado Él No puede rogar Por sí mismo Más ¿Por qué No podrá Interceder Por los demás Y ¿Por qué No podrá Esperar Que alcanzara Lo que pide Puesto que sabe Que el afecto Grande Que el padre Le tiene De la misma Manera Siendo Las almas Benditas Del purgatorio Tan amigas De Dios Y estando Como están Confirmadas En gracia Parece Que no hay Razón Ni impedimento Que les estorbe Rezar Por nosotros Cierto Es que La iglesia No suele Invocarlas E implorar Su intercesión Ya que Ordinariamente Ellas No conocen Nuestras Oraciones Más Piadosamente Podemos Creer Como arriba Indicábamos Que el Señor Le está A conocer Nuestras Plegarias Y si es así Puesto que Están Tan llenas De caridad Por seguro Podemos Temer Que interceden Por nosotros De Santa Catalina De Bolonia Se lee Que cuando Estaba Al Cuando Deseaba Alguna Gracia Recubría A las Ánimas Benditas Y al Punto Era Escuchada Y afirmaba Que no Pocas Gracias Que por la Intercesión De los Santos No había Alcanzado Las había Obtenido Por medio De las Ánimas Benditas Sí Pues Deseamos Nosotros La ayuda De sus Oraciones Bueno Será Que procuramos Nosotros Socorrerlas Con nuestras Oraciones Y nuestras Buenas Obras Me Atrevo A decir Que no Tan solo Es bueno Sino Que es También Muy justo Ya que Es uno De los Grandes Deberes De todo Cristiano Exige La caridad Que socorramos A nuestros Prójimos Cuando Tienen Necesidad De nuestra Ayuda Y nosotros Por nuestra Parte No tenemos Grave Impedimento De hacerlo Pensemos Que es Cierto Que Aquellas Ánimas Benditas Son Prójimos Nuestros Pues Aunque Murieron Y ya No Están En La Presente Vida No Por esto Dejan De Pertenecer Como Nosotros A la Comunión De los Santos Así Lo afirma San Agustín Con Estas Claras Palabras Las Almas Santas De los Muertos No No Son Separadas De la Iglesia Y Más Claramente Lo Afirma Santo Tomás El Cual Tratando Esta Verdad Dice Que La Caridad Que Debemos A Los Muertos Que Pasaron De Esta Vida A La Otra En Gracia De Dios No Es Más Que La Extensión De La Misma Caridad Que Tenemos Entre El Mundo Que Tenernos En Este Mundo A Los Que Vivimos La Caridad Dice Que Es Un Vínculo De Perfección Y Lazo De La Santa Iglesia No Solamente Se Extiende A Los Vivos Sino También A Los Muertos Que Murieron En La Misma Caridad Por Tanto Debemos Concluir Que Debemos Socorrer En La Caridad De Nuestras Fuerzas A Las Ánimas Benditas Como Prójimos Nuestros Y Pues Su Necesidad Es Mayor Que La De Los Prójimos Que Tenemos En Esta Vida Saquemos En Consecuencia Que Mayor Es La Obligación Que Tenemos De Socorrer Las Porque En Efecto En Que Necesidad Se Hallan Aquellas Santas Prisioneras Es Verdad Innegable Que Sus Penas Son Inmensas San Agustín No Duda En Afirmar Que El Fuego Que Las Atormenta Es Más Cruel Que Todas Las Penas Que En Este Mundo Nos Pueden Afligir Los Lo Mismo Piensa Santo Tomás Y Añade Que Su Fuego Es El Mismo Fuego Del Infierno En El Mismo Fuego El Que El Condenado Es Atormentado Dice Es Purificado El Escogido Si Esta Es La Pena De Sentido Mucho Mayor Y Más Horrenda Será La Pena Del Daño Que Consiste En La Privación De La Pista De Dios Es Que Aquellas Almas Esposas Santas De Dios No Tan Solo Por El Amor Natural Que Sienten Hacia El Señor Sino Principalmente Por El Amor Sobrenatural Que Las Consume Se Sienten Arrastradas Hacia Él Más Como No Pueden Allegarse Por Las Culpas Que Las Retienen Sienten Un Dolor Tan Grande Que Si Fueran Capaces De Morir Morirían De Pena En Cada Momento De Tal Manera Dice San Juan Crisóstomo Que Esta Privación De La Vista De Dios Las Atormenta Horriblemente Más Que La Pena De Sentido Mil Infiernos De Fuego Reunidos Dicen No Les Causarían Tanto Dolor Como La Sola Pena De Daño Y Es Esto Tan Verdadero Que Aquellas Almas Esposas Del Señor Con Gusto Escogerían Todas Las Penas Antes Antes Que Verse Un Solo Momento Privadas De La Vista Y Contemplación De Dios Por Eso Se Atreve A Sostener El Doctor Angélico Que Las Penas Del Purgatorio Exceden Todas Las Que En Este Mundo Podemos Padecer Dionisio El Cartujo Refiere Que Un Difunto Resucitado Por La Intercesión De San Jerónimo Dijo A San Cirilo De Jerusalén Que En Todos Los Momentos De La Presente Vida Comparados Con La Pena Menor Del Purgatorio Parecen Delicias Y Descansos Añadió Que Si Uno Hubiera Experimentado Las Penas Del Purgatorio No Dudaría En Escoger Los Dolores Que Todos Los Hombres Juntos Han Padecido Y Padecerán En Este Mundo Hasta El Juicio Final Antes Que Padecer Un Día Solo La Menor Pena Del Purgatorio Por Eso Escribía El Mismo San Cirilo A San Agustín Que Las Penas Del Purgatorio En Cuanto A Su Gravedad Son Lo Mismo Que Las Penas Del Infierno En Una Sola Cosa Principalísima Se Se Distinguen En Que No Son Eternas Son Por Tanto Espontáneamente Grandes Las Penas De Las Mismas Benditas Ánimas Del Purgatorio Y Y Además Ellas No Pueden Valerse Por Sí Mismas Lo Decía El Santo Jacob Con Aquellas Palabras Encadenadas Están Y Amarradas Con Cuerdas De Pobreza Reinas Son Y Destinadas Al Reino Eterno Pero No Podrán Tomar Posesión De Él Y Tendrán Que Gemir Desterradas Hasta Que Queden Totalmente Purificadas Sostienen Algunos Teólogos Que Pueden Ellas En Parte Mitigar Sus Tormentos Con Sus Plegarias Pero De Todos Modos No Podrán Nunca Hallar En Sí Mismas Los Recursos Suficientes Y Tendrán Que Quedar Entre Aquellas Cadenas Que No Hayan Pagado Cumplidamente A La Justicia Divina Así Lo Decía Un Fraile Cisteriense Con Condenado Al Purgatorio Al Hermano Sacristán De Su Monasterio Ayúdame Le Suplicaba Con Tus Oraciones Que Yo Por Mí Nada Puedo Y Esto Mismo Parece Repetir San Buenaventura Con Aquellas Palabras Tan Pobres Son Aquellas Benditas Almas Que Por Sí Mismas No Pueden Pagar Sus Deudas Lo Que Si Es Cierto Y Dogma De Fe Es Que Podemos Socorrer Con Nuestros Sufragios Y Sobre Todo Con Nuestras Oraciones A Aquellas Almas Santas La Iglesia Alaba Estas Plegarias Y Ella Misma Va Delante Con Su Ejemplo Siendo Esto Así No Se Como Puede Excusarse De La Culpa Aquel Que Pasa Mucho Tiempo Sin Ayudarlas En Algo Al Menos Con Sus Oraciones Si A Ello Nos Mueve Este Deber De Caridad Muevamos El Saber El Parecer Grande Que Proporcionamos A Jesucristo Cuando Vea Que Nos Esforzamos En Romper Las Cadenas Que Aquellas Sus Amadas Esposas Para Que Vayan En Gozar De Su Amor En El Cielo Muevamos También El Pensamiento De Los Muchos Méritos Que Por Este Medio Adquirimos Puesto Que Hacemos Un Acto De Caridad Tan Grande Con Aquellas Benditas Ánimas Y Bien Seguros Podemos Estar Que Ellas A Su Vez Agradecidas Al Bien Que Le Hemos Procurado Sacándolas Con Nuestras Oraciones De Aquellas Penas Y Anticipándoles La Hora De Su Entrada En El Cielo No Dejarán De Rogar Por Nosotros Cuando Ya Se Hallen En Medio De La Bienaventuranza Decía El Señor Bienaventurados Los Misericordiosos Porque Alcanzan Misericordia Pues Si El Bondadoso Calardonador Promete Misericordia A Los Que Tienen Misericordia Con Sus Prófimos Con Mayor Razón Podrá Esperar Su Eterna Salvación Aquel Que Procura Socorrer A Las Almas Tan Santas Tan Apligidas Y Tan Requeridas De Dios Pero Volvamos A La Duda Que Arriba Nos Atrevemos A Exponer ¿Hay Verdadera Obligación De Invocar La Intercesión De Los Santos? No Es Mi Propósito Resolver Aquí Esta Sutilísima Cuestión No Quiero Sin Embargo Dejar De Exponer Una Doctrina Del Angélico Doctor Sostiene Él Primeramente En Muchos Lugares Antes Apuntados Y Especialmente En El Libro De Las Sentencias Que Es Verdad Innegable Que Todos Estamos Obligados A Rezar Porque De Otra Manera No Alcanzaremos Las Gracias Necesarias Para Nuestra Salvación Eterna Ya Que Para Ello No Hay Otro Camino Que El De La Oración En Otro Lugar Del Mismo Libro Se Propone A Sí Mismo Con Toda Claridad La Siguiente Duda Debemos Rogar A Los Santos Para Que Intercedan Por Nosotros Para Que Se Entiendan Bien El Pensamiento Del Santo Quiero Transcribir El Texto Íntegro Y Dice Así Hay Un Orden Dividamente Establecido En Todas Las Cosas Según Dionisio Aeropaguita Y Es Que Las Últimas Cosas Vuelvan A Dios Valiéndose De Las Intermedias Y Como Los Santos Ya Están En La Patria Y Por Tanto Muy Cerca De Dios Parece Que Está Pidiendo El Orden General Establecido Que Nosotros Que Aún Estamos Con Este Cuerpo Mortal Y Andamos Peregrinando Lejos De Dios A Él Volvamos Por Mediación De Los Santos Así Sucede Cuando Por Ellos Llegan Hasta Nosotros Los Efectos De La Divina Bondad Pues Nuestra Vuelta A Dios Debe Seguir En Cierto Modo El Mismo Proceso De La Donación De Su Bondad Ya Que Los Beneficios Divinos Llegan A Nosotros Por Medio De Los Santos Así Por Medio De Los Mismos Debemos Volver A Dios De Aquí Podemos Concluir Que Cuando Pedimos A Los Santos Que Recen Por Nosotros Los Constituimos Intercesores Y En Cierto Sentido Mediadores Nuestros Termina La Cita Meditemos Estas Palabras Del Angélico Doctor Y Veremos Que Según Su Doctrina En El Orden De La Divina Ley Exige Que Nosotros Míseros Mortales Nos Salvemos Por Medio De Los Santos Recibiendo De Sus Manos Las Gracias Necesarias Para Nuestra Salvación Eterna Como Alguno Puede Objetar Que Parece Superfluo Acudir A Los Santos Ya Que Dios Es Infinitamente Más Misericordioso Que Ellos Y Más Inclinado A Socorrernos Responde El Santo Muy Atinadamente Que Si lo Ha Dispuesto Así El Señor No Ha Sido Por Falta De Poder Por Parte Suya Sino Para Conservar En Todo El Orden General Establecido De Obrar Siempre Por Medio De Las Causas Segundas Lo Mismo Enseñan El Continuador Del Turnel Y Sirvio Apoyados En La Doctrina De Santo Tomás Dicen Ellos Que Si es Verdad Que Solo Podemos Rezar A Dios Como Autor De La Gracia Tenemos Sin Embargo La Obligación De Acudir A La Intercesión De Los Santos Para Guardar El Orden Establecido Por Dios Que Ha Dispuesto Que Los Inferiores Se Salven Con La Ayuda De Los Superiores De Volle Se 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 Gracias.